Atención por favor, va a comenzar el espectáculo. Demos la bienvenida a nuestros presentadores. Con todos ustedes, Andrés Buenafuente y Eva Hache. Buenos días y bienvenidos a la primera Mostra Internacional de Cine de Cigales. Buenos días, señores y señoras. Estamos encantados de estar aquí para presentar esta Mostra Internacional. ¿Verdad, Andrés? Por supuesto. Les contaremos un secreto. Nos han pedido que hiciéramos uno de nuestros monólogos, pero con todo lo que tienen preparado, creo que no vamos a poder superarlo y hemos decidido dedicarnos a presentarlo sin más. Sí, sí, tienes razón. Así que vamos a empezar ya. ¡Espera! ¿Pero qué te pasa? Que tenemos que contar a todos los espectadores que se trata de una Mostra en la que van a tener que pensar un poquito. Es verdad. Vaya día que tenemos, Andrés. Es que lo de pensar no está muy de moda, ya sabes. Anda, explícaselo que no acabamos. Cada curso ha preparado una famosa película de Disney, pero tendréis que adivinar qué película es cada una de ellas. La primera actuación será una cartelera de adivinanzas. Los niños y niñas irán dando pistas de personajes o lugares de esa película, para que podáis ir pensando cuál puede ser. Después pasaremos al tráiler de la película y acabaremos con la banda sonora de la misma. ¿Estáis preparados? ¡Sí! Pues comencemos. Os dejamos con la primera cartelera de adivinanzas. Son los niños y niñas de primero de primaria. ¡Atentos! Tres palabras has de adivinar. Si este juego quieres ganar. La primera es también fiel y mal. Es un artículo también. Si la segunda quieres acertar, a memoria y a pensar. Tres letras solamente. Tendrás que adivinar. No es Juan Carlos I y Felipe VI. Si atento es estar, quizá lo hayas adelgado. Si escribes cómo es, soy de la sierva del rey. Y si me escribes al revés, ¡Dios seré papá Noel! ¡Ya sabéis qué película es! No digáis nada todavía. A continuación, nos dejamos con el tráiler de la película. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Día que al mundo llegamos A los ciegas cabellos del sol Hay más que mirar Donde otros sólo ven Más que al cantar En lugar de soñar Son muchos más los tesoros Entendos que se podrán descubrir Y bajo el sol protecto Consolú y calor Aprendernos a convivir En un digno así Que lo encuentro en todo Y aunque estemos solas Podemos buscar Y así encontrar 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 Cuando era muy pequeño Cuando era muy pequeño Y así encontrar Muy bonito Y así encontrar 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 Él Tículo Y así encontrar Y así encontrar Y así encontrar Y así encontrar Y la película es... ¡El video! ¡Muy bien! Es que esta ha sido muy fácil. La siguiente cartelera de finanzas de los alumnos y las alumnas de segundo de primaria no va a ser tan fácil. ¿Os atreveis con ella? ¡Sí! ¡Vamos allá!